Vos sabés como te esperaba, cuando te deseaba, no si vos sabés. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé, y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame, a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame, a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame, a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame, a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz. De que seamos amigos, llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Ayúdame, a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame, ayúdame, a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame, a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame, ayúdame, a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás. Todo el camino he hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente no importa. Tiempo y todo este tiempo, no sé, quién soy o seré, habré cumplido un sueño. Intentando la felicidad, a prueba y error, la vida es un momento. Y lo demás, francamente no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día, viejos de ti, mi chance soy. Tantas cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal y que ni ahí me enteró. Cuánto quedé desperdicié sin ver, que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día, viejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Te miro fijo y mesan. Gracias por ver el video